Los Jóvenes Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras de no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que fueras me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te regía Dos días felices que no volverán El día que fueras me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes las tiras al aire Que vuelan sin rumbo Que no duelan más Nunca más César Pérez Te voy sin decirme Porque no puedes vivir junto a mí Te voy sin decir palabras Te dejo mis cosas, mis besos de ayer Que te sirva de algo Lo que ayer vivimos Que te sirva de algo Con tu nuevo amor Que te sirva de algo Lo que ayer vivimos Que te sirva de algo Yo te digo adiós ¡Cuántos amores! Diego Herrera Ya sos un maestro Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo con el día, la mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobre un mar Yo te amo con el amor ¡Cuánto te amo amor! ¡Cuánto te amo amor! ¡Cuánto te amo amor! Yo te amo con el amor Y tú luego entraste Yo, mi piel cigarrillo y un café sonrío al mirarte Tú, tan linda, tan linda, tan linda, tan bella mujer Y no aguanté Y no aguanté Y la tomé de su mano La besé Y me siento enamorado Y nos enamoramos Hoy somos felices Mi canto lo dice Quisiera gritarlo Y nos enamoramos Hoy somos felices Mi canto lo dice Quisiera gritarlo No, no, no Otra vez Me enamoré Sí En una noche de sábado la conocí En una noche de sábado me enamoré Ella me dijo Hace mucho te veo cantar Eres mi sueño que hoy se me hace realidad Salí mucho tiempo con ella y un día me dijo Mi sueño es tener un bebé y casarme contigo Y le dije No, no, no No te ilusiones conmigo No, no, no Queremos como amigos Y le dije No, no, no Por favor te lo pido No, soy casado No quiero compromisos Ahí vamos todos A vivir la fiesta Vamos Dani, Dani Amigo mío Veo tristeza en tus ojos Lo que pasa es que a veces la vida Me da muchas sorpresas Buenas semanas ¿Qué le vamos a hacer? Me siento tan perdido Me siento tan vacío Desde que se fue Ahora ya lo entiendo Ahora es que comprendo Que sin ella moriré Yo sé que no es momento Pero tu sufrimiento Pero tu sufrimiento Termina que llegar Cuantas desilusiones Y mil humillaciones Se tuvo que aguantar No la molestes nunca más Tienes que aceptar Tienes que aceptar Que ella se ha ido No, ya no quiero ni pensar Que ayer la tuve Y hoy no está conmigo Solo tú Solo tú Eres el culpable A ver A ver A ver Dani Vení, vení, vení Saludemos a nuestros amigos Un saludo para toda la gente De Buenos Aires Mar del Plata Si porque sabes que yo estoy comprometido Con otra mujer Y no contigo Y porque dices que a ti yo te he elegido Eso no es verdad Y si bien sabes que yo fui tu amante Lo nuestro fue un amor de instante Y porque dices quererme como antes Que eso no es verdad Eso no es verdad Eso no es verdad Lo nuestro ha terminado Ya no va más Eso no es verdad Eso no es verdad Lo nuestro no se arregla Con hablar Este tema para vos De Greta La luna se reflejaba En tus ojos negros Las estrellas eran duendes Que miraban desde lejos Tus manos sobre las mías Bocadas por el rocío Me contaban esas cosas Que tú nunca me habías dicho Que me amabas con locura Que soñabas con mi amor Que imaginabas Ser una pequeña flor Que por siempre serás mía Entregándome tu amor Los dos en este sueño Para nunca despertar Arriba 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 Como dice Arriba 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 Dicen que estoy loco Que perdí la razón Me juzgan Me critican No respetan Mi amor Que siempre tuve tantas mujeres Y me fui a quedar con la peor Que tu pasado ni tú lo recuerdas Que tienes más historias que tu vida Parece una novela Que nunca te faltaron amantes Que tu próxima víctima soy Y sufriré cuando tú lo decidas Que solo fui para ti diversión Y que importa lo que digan los demás A tu pasado no lo condeno No sé quién para juzgar Si solo sé que yo te amo Si solo sé que yo te amo Que eres tú mi otra mitad Lo que hayas hecho con tu vida En el recuerdo quedarán Y que importa lo que digan los demás Voy a luchar por este amor Porque solo importas vos Aunque todos se opongan Quiero estar a tu lado Eres tú mi sueño de amor Tan prohibida y fatal Te vas metiendo en mi vida No lo puedo controlar Porque en tu piel y en tu boca El misterio se aloja Va enloqueciéndome Porque rosa con mis manos Tu cuerpo ha quitado Va seduciéndome Y a someterme en tu juego sensual Me alucina Y va excitándome Saber que hoy serás mía Solo mía Va provocándome Voy sometiéndome A tu deseo Los bones Como siempre presentes Para toda la gente del país Otra vez Para Carmen Gallo Irina Duño Amigas Nada más No me abandones de ti Hablando solo de ti Ven y devuélveme a fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel Y ojo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quédeme otra vez Borra el dolor Que al irte quedó Cuando te separaste de mí Dile que sí Ya no quiero llorar Regresa a mí No puedo olvidar A Mario Nubiel le dedicamos esta canción De parte de los bonis ¿Quién más? Sueña el amor Sueña el amor que se fue Sueña la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más Si tú no estás Tenemos que hablar Mi vida se apaga Mi vida se apaga Sin ti a mi lado Regresa a mí Quédeme otra vez Borra el dolor Y al irte quedó Cuando te separaste de mí Dile que sí Ya no quiero llorar Regresa a mí No puedo olvidar Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo llenarte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Si esas lágrimas están de más Si esas lágrimas están de más Si tienes que irte Vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero al agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y siento y sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te irás tu mañana Me iré yo Seré un buen perdedor Pero el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Atrápame Como si fuera la última noche de este amor Enciéndeme Hazme temblar con tus besos Por favor Atrápame Dime al oído las cosas que solías decir Enciéndeme Dame el fuego de tu cuerpo Vuelve a mí Porque tu amor es para mí la lluvia Que me apasiona la luz a mi vida Porque tu amor es para mí el incienso Que me perfuma y me tranquiliza Porque tu cuerpo es pasión y locura Yo necesito de ti cada día Desde el principio de mi universo Y final de todas mis fantasías Porque simplemente tú Sombras dueña de mi vida Porque simplemente tú ¡Aguanten los bonis! ¡Vamos! ¡Sí! José Cairuz Al fin pudimos grabar juntos O sea Tú no me puedes pedir Que trate de amarte hoy Ya no tienes lugar Aquí en mi corazón Que te vas y que vuelves Que quieres volver a empezar Que me pides perdón Que no era como yo Y ahora Tú Que te mueres por mis besos Tú Que sueñas con mi cuerpo Fatal hipocresía Traición y cobardía Tú Que anhelas hoy mi cama Y de heridas con mi alma ¿Quién te crees tú Para venir aquí? Tú te alejas de mí Y quieres mi amor A cambio de nada Tú pretendes volver Jugando a querer Con una mirada Tú Simplemente tú Tentas la pasión Con cartas marcadas Insospechable amante Y cruz De mí ya no tendrás nada ¡Vamos! Para Ricardo Leguizamón Y Pablo Barzola Amigos Emiliano Guerra ¡Sí! Tú No me puedes pedir Que trate de amarte hoy Ya no tienes lugar Aquí en mi corazón Que te vas Y que vuelves Que quieres volver a empezar Que me pides perdón Que no era como yo Y ahora Tú Que te mueres por mis besos Tú Que sueñas con mi cuerpo Tú Fatal hipocresía Impresión y cobardía Tú Que anhelas hoy mi cama Y te miras con mi alma ¿Quién te crees tú Para venir aquí? Tú Con una mirada Con una mirada Tú Simplemente tú Tentas la pasión Con cartas marcadas Insospechable amante Y cruel De mí ya no tendrás nada Vamos Para Mili Santillán Y José Cacharelli De parte de los Bonis Gracias ¡V ¡Vo Sí!